conferencia más organizada por el Instituto Juan de Mariana en la tarde-noche de los sábados. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a una persona que de verdad teníamos ganas desde hace muchísimo tiempo de tener aquí con nosotros en el Instituto Juan de Mariana. Y es el gran Javier Milei, que por motivos del azar no pudimos en otras partes y en otras fases que visitase Madrid y estuviese aquí con nosotros. Pero bueno, gracias a estas nuevas tecnologías y a este cambio de formato durante la pandemia, pues hemos podido organizar este evento. Javier Milei no necesita presentación, pero evidentemente voy a dedicar unos minutos a hablar sobre su trabajo y sobre su obra. Es, como saben, economista, escritor, profesor universitario, comunicador y sobre todo un gran activista en favor de la libertad, un crítico del estatismo y del socialismo de todos los partidos. Destaca su labor y actividad divulgativa, obviamente a través de la radio, demoliendo mitos, pero también en redes sociales, que es una verdadera estrella y un verdadero referente. Y, por supuesto, y desde el Instituto Juan de Mariana valoramos profundamente su trabajo escrito, sus libros. Lecturas de economía en tiempos del kirchnerismo, desenmascarando la mentira keynesiana, libertad, libertad, libertad y, bueno, el trabajo que en principio a futuro saldrá, Pandenomics y esa reflexión sobre la libertad. Javier, qué decir, ya sabes que el Instituto Juan de Mariana, a pesar de la distancia, es tu casa. Es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy y bienvenido al Juan de Mariana y a esta conferencia sabatina. Muchas, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Y que los estados hayan querido tenernos lejos, no lo han logrado. Jamás van a ser eficientes. Así es que, digamos, la tecnología ha permitido nuevamente que el orden espontáneo y la voluntad de los individuos triunfemos sobre las decisiones de los burócratas. Quiero que quede claro que para mí es un honor poder participar en esta charla, en un instituto tan prestigioso como el Instituto Juan de Mariana. Y para mí es un momento de mucha alegría poder estar compartiendo esta conferencia con ustedes, tal como bien señalase Eduardo. Estuvimos cerca de lograrlo porque yo tenía que viajar a Italia y, bueno, se canceló ese viaje por cuestiones obvias y se nos complicó la visita a Madrid. Pero, sin lugar a dudas, cuando vuelva a viajar, para mí va a ser un honor poder visitarlos en persona. Así es que, eso, digamos, quiero que lo tengan claro, digamos, si es mi palabra y si hay algo que me ha caracterizado en mi vida es cumplir con mi palabra. Así es que, ya, digamos, vamos a tener una oportunidad de estar en persona. Por otra parte, tal cual como vos señalás, Eduardo, a mitad del mes de julio va a estar saliendo en mi nuevo libro que se llama Pandenomics. Lo que yo voy a hacer es hacer una suerte de síntesis de los resultados de dicho libro y una vez que haga esa presentación y haga algunos comentarios que se ven con más claridad en el caso argentino, bueno, digamos, abrimos a las preguntas. Así es que, pero antes que nada, gracias, gracias por este espacio. Básicamente, lo que se muestra en el libro es que el mundo se ha equivocado con el tema del coronavirus y que se han cometido unos errores enormes y que esos errores son muy caros. Entonces, la forma de entender esto, hay un chiste de microeconomistas que se dice que se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le dice comparada con qué. Y me parece que si hubiéramos aprendido más de la lógica de mirar a los microeconomistas, seguramente muchos de estos errores no se hubieran cometido. Si uno básicamente mira la evolución de la población, ustedes saben que Naciones Unidas tiene un departamento de demografía, la primera estimación que hizo fue en el año 1958 y, por ejemplo, hizo una predicción para el año 2000 y la diferencia fue de 3,6%. Es decir que es una metodología que tiene muy aceitada, trabaja muy bien, predice muy bien. Además, hay una predicción de la población para el 2020 hecha en el año 2019. Por lo tanto, a la luz del track record, uno podría, digamos, creer que estaba bien y, de hecho, lo está. Y esa predicción muestra que para este año en el planeta Tierra van a morir 60 millones de seres humanos. 60 millones de seres humanos implica que mueren en el planeta Tierra de modo normal 165.000 personas. Si ustedes se ponen a pensar, el coronavirus tardó para llegar a 165.000 personas 105 días. Quiere decir que, en principio, estaríamos hablando de algo que representaba como mucho el 1%. Es más, si ustedes empiezan a mirar los números ahora, parecería que la cantidad de muertos totales estaría encontrando un techo en torno a los 500.000 muertos y los infectados en torno a 8 millones. Es más, la situación más complicada es que cuando arrancó esta situación la Organización Mundial de la Salud y los infectólogos amenazaron al mundo con una nueva fiebre española. Entonces, veamos qué fue lo que generó la fiebre española. Que ocurrió la primera oleada sobre finales del 1918 en forma más intensa durante 1919 y la tercera ola tuvo lugar en el inicio de 1920. Concretamente, la fiebre española afectó a un tercio del planeta Tierra. Es decir, que si yo lo pongo los números de hoy, está, digamos, el equivalente tendría que ser más de 2.500 millones de personas. Y hoy el número infectado está en torno a 8. Primer gran punto. A su vez, la tasa letalidad que tenía la fiebre española era del 6%. Esto significa que la cantidad de muertos asociados a la fiebre española fue del 2%. Si nosotros tomáramos ese 2% hoy en la población del mundo, estamos hablando de 155 millones de personas o algo más. Es más, tendríamos que haber visto morir por coronavirus acorde a lo que amenazaron los infectólogos 400.000 personas por día. Es decir, y hoy el mundo está tocando un techo en torno a los 500.000, pero, digamos, en todo en el acumulado. Esto quiere decir que se ha cometido un error verdaderamente grosero. Le han errado por 320 veces. Ese es el primer elemento. Ahora, el punto es, al margen del error, el problema radica en lo que hicieron los distintos estados. ¿Por qué? Porque los estados, tomando las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, adoptaron modelos de cuarentena verdaderamente salvajes. Entonces, obviamente, en algunos lugares son más duros, en otros menos duros, pero, en general, se tomaron cuarentenas muy duras. Claramente, el peor caso de todo el planeta Tierra, cual es Argentina, con la cuarentena más larga y más profunda. Pero eso, Dios, ya tiene que ver con otra cosa también. Entonces, ¿cuál es el punto central? ¿Qué efecto causa la cuarentena? En función de eso, hay un trabajo de Robert Barro, que es muy interesante, donde él lo que hace es estudiar el impacto en la tasa de crecimiento en lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y lo que tiene que ver con la fiebre española. Él corta el trabajo en el 29 porque ya como después viene el tema de la Gran Depresión, entonces lo concentra en ese tramo y lo toma todos los países del mundo, digamos, para hacer los cálculos de los totales. Una de las cosas que muestra Barro es que si efectivamente el coronavirus fuera tan duro como fue la fiebre española, se estaría perdiendo una tasa de crecimiento, un crecimiento de seis puntos porcentuales en términos per cápita. Y como además la población en lugar de crecer uno tendría dos para abajo, o sea, en ese neto de menos uno, entonces el PBI caería siete por ciento. ¿Y por qué es interesante esto? Porque cuando ustedes toman el trabajo del Fondo Monetario Internacional, en el mes de enero, el Fondo Monetario publica el World Economic Outlook y hace la estimación del crecimiento del mundo tomando, ustedes saben, el fondo tiene en cada país un equipo y ahí va haciendo los análisis y yendo país por país determina que el mundo iba a crecer 3,5 por ciento. Cuando ustedes toman la actualización que hace el Fondo Monetario Internacional del World Economic Outlook a la luz de la presencia del coronavirus tiene un estimado de 3,5 negativo. Es decir, un número que está en línea con el número calculado por Barro. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, el modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud ha llevado a la economía a tener un daño similar a la fiebre española, pero con algo que es 320 veces más chico. Y entonces, el punto es, ok, y a la luz de esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si ustedes se fijan, en el primer trimestre, acorde a los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, se perdieron 4,5 horas de trabajo, eso equivale a 130 millones de empleos, y ese número, en el segundo trimestre, trepó a 10,5 horas de trabajo, lo cual equivale a 305 millones puestos de trabajo. Eso tiene una implicancia, es que cuando ustedes miran la composición del trabajo en el mundo, el 62% del trabajo en el mundo es informal, y de ese trabajo informal, esos 62 puntos, 47 puntos fueron afectados de modo severo por el modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud, y asociado a esto, la cantidad de pobres en el mundo relacionados con los empleos informales saltó de 25 a 60%, mientras que el aumento de pobres extremos en el planeta Tierra saltó de 5% a 15, es decir, 10 puntos, es decir, que el modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud trajo como consecuencia un aumento de cerca de 770 millones de nuevos pobres extremos, que el resultado asociado a ello es que hay 27 millones de personas que van a morir de hambre, y hay 100 millones de chicos, acorde a los estudios de UNICEF, que no están recibiendo sus vacunas por los problemas de restricciones ligados a las cuarentenas, por lo tanto, lo primero que hay que entender es que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, eso es lo que tiene que ver con los números generales de lo que es el impacto económico del coronavirus, coronavirus, ahora, pero esto no es todo, o sea, no solo es el daño económico enorme que se está causando, sino que hay otras cuestiones que entonces emergen en esta situación, el primer punto es, hay un libro de Foucault de 1975 que se llama Vigilar y Castigar, y ustedes en el capítulo 3 encuentran lo que se llama un capítulo que se llama La Disciplina y en ese capítulo de La Disciplina toma el caso de una ciudad del siglo 18 que cuando se enfrenta a la peste como los políticos utilizan la peste para restringir las libertades individuales entonces deciden encerrar a la gente les dan orden para salir quién puede trabajar quién no puede trabajar si uno salva las distancias propias del tiempo y la tecnología en el fondo es lo que estuvieron haciendo los distintos estados del mundo y la reflexión final es que la situación de la peste es el sueño de todo político donde tiene todo bajo su control y que será digamos castigado con la muerte aquellos que no cumplan con las restricciones que ponen los políticos es decir que esta situación se volvió extremadamente atractiva para los políticos de vocación totalitaria o para aquellos digamos de una vocación colectivista o vocación digamos de intervención ahora entonces el punto es por qué pueden hacer esto los gobiernos y básicamente lo pueden hacer y esto esta parte yo por ejemplo la 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 analicé con un neurocientífico muy conocido en Argentina que se llama Facundo Manes y que tiene que ver con el miedo si el miedo es una de nuestras emociones más primitivas a ver supongan lo siguiente si ustedes en este momento donde están aparece el ruido de un león ustedes salen corriendo aun cuando no tendría sentido que haya un león ni en este escritorio ni en donde están ustedes ni nada porque no tendría sentido que haya un león ahora pero cuando escuchen el ruido del león van a salir corriendo ¿por qué? porque cuando si digamos vivíamos en la vida donde si podíamos estar relacionados más cercanamente con un león ponerse a pensar digamos si salían a correr o que en realidad era un ruido parecido les podía costar la vida y eso para mí digamos al margen de otras cuestiones pero lo importante es entonces cuando aparece la posibilidad de morirse el miedo se vuelve el eje central fíjense que en esto todos los gobiernos del mundo han sido bien sistemáticos en sembrar el terror ustedes podían ver en los canales de televisión Zócalos donde tenían un contador en tiempo real de la cantidad de infectados y de la cantidad de muertos por eso el chiste con el cual arranco la charla ¿por qué? porque si ustedes no ponen el número en relativo no entendemos de qué se trata en Argentina en este momento están todos muy compulgidos porque Argentina tiene 30 casos en un día porque acumula 931 muertos y en Argentina mueren de situaciones normales mil personas por día es decir que en estos 92 días de cuarentena ya murieron 92 mil personas y están todos haciendo un foco sobre 931 21 entonces pero los medios han jugado un rol muy importante en sembrar el miedo y ahí para mí también esto es un gran desafío para nosotros los liberales porque en el fondo lo que esto digamos es una idea digamos que estoy desarrollando es que en el fondo cuando aparece un evento que genera miedo que nos acerca la posibilidad de ver la muerte de modo más cercano las personas demandan un seguro y siempre están los colectivistas y los políticos ofreciendo ese seguro ese seguro es el Estado entonces si nosotros pudiéramos trabajar sobre esa idea digamos podríamos rebatir mucho de los argumentos con los cuales trabajan los colectivistas ejemplo el velo de Rohn no es ni más ni menos que una cuestión de seguros porque dicen bueno si están ustedes del otro lado del velo y les doy a elegir entre ser muy rico y ser muy pobre seguramente van a elegir algo en el medio y entonces hay un sentido para generar ese ese valor intermedio digamos ¿no? o sea en el fondo que aparezca un mecanismo de seguro y como en realidad todavía ustedes no nacieron entonces ese mercado no existe entonces eso justifica que haya un Estado que genere igualdad de oportunidades en realidad el ejemplo de Rawls está pésimamente construido porque en realidad la gente no nace de un árbol es el resultado de las decisiones de quienes son sus padres y que si no fue decisión de ellos digamos bueno que se hagan cargo la vida uno también puede tener buscar una cosa y a veces no le sale ¿no? o sea pero eso ya entra en otra discusión entonces pero entonces lo que ustedes se dan cuenta es que cuando aparece la crisis en el fondo lo que demanda los individuos es un seguro pero es como que yo tengo una casa ¿sí? no me gusta que se incendie ahora el día que se está incendiando quiero que me den el seguro o sea es como que es muy poco educado por decirlo de alguna manera digo estoy reclamando el seguro en el mismo momento que se me está quemando la casa no tiene sentido entonces y eso a mí me parece que está bien abordado por ejemplo en el libro de Robert Murphy el de la teoría del caos o sea si ustedes se fijan el armado de la solución anarcocapitalista tiene que ver justamente con crear los sistemas de seguro pero claro cuando ustedes tienen al Estado en el medio lo que hace es abortar las soluciones privadas porque se mete digamos el Estado ya sea o porque regula o porque lo hace directamente y compite deslealmente entonces en ese contexto ustedes lo que sucede es que cuando entonces viene el problema el mercado seguro no está pero no porque los individuos no sepan desarrollarlo sino porque la presencia del Estado lo inhibe entonces después la gente pide la solución de Estado y después cuando la solución de Estado aparece siempre es peor que la que había originalmente y ahí entramos de vuelta en lo que es la lógica del camino de servidumbre donde a cada fallo del mercado nos contestan perdón del Estado con más intervención del Estado y digamos para ir rematando la idea desde mi punto de vista la implementación de la cuarentena al menos del modo en que está siendo implementada en Argentina constituye un delito de lesa humanidad y esto a mí sí me parece que es muy grave entonces básicamente cómo se construye este argumento esto está en un libro de de un abogado y juez argentino brillante que se llama el doctor Ricardo Manuel Rojas probablemente en Argentina el máximo exponente randiano y quien más sabe sin lugar a dudas de Ayn Rand en Argentina y él escribe un libro con Andrea Rondón una economista venezolana que el libro se llama la supresión sistemática de la propiedad como delito de lesa humanidad básicamente hay tres oleadas de derechos la primera es los derechos con los cuales nosotros los liberales libertarios nos sentimos confortables que es el derecho a la vida el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad es digamos es la primera familia de derechos ahora a finales del siglo 19 inicios del siglo 20 y en especial con las constituciones de consentido social ya sea la de México de 1915 la de la Unión Soviética de 1917 o la de Alemania de 1919 se empiezan a reconocer derechos sociales que en el fondo significan dejar en un segundo plano al derecho de propiedad es decir porque financiar esos derechos sociales alguien lo tiene que pagar entonces implica un avance sobre la propiedad privada y después de la segunda guerra mundial hubo un conjunto de avances para digamos tratar los problemas de los delitos contra la humanidad para tratar problemas como el genocidio o tratar digamos los delitos de lesa humanidad que concluyen en el estatuto de Roma de 1998 y que justamente consagra este tipo de derechos y obviamente genera digamos las instancias para juzgar los delitos de lesa humanidad bajo ese contexto el argumento de Rojas y Rondón es que el ataque sistemático sobre la propiedad conceba a lesionar la capacidad de autosustentación de los individuos y que cuando este ataque es más sistemático y más profundo se deja al ser humano en una situación de que si sigue enfrentando al estado lo dejan literalmente sin ingresos y por ende muere es decir que es un asesinato por la vía indirecta o alternativamente se convierte en un esclavo del estado para poder sobrevivir por lo tanto cae en la esclavitud y también constituye un delito de lesa humanidad y esto digamos en el caso argentino es muy evidente que es lo que hizo el estado argentino decreta una decreta fue por decreto una cuarentena donde hace que el ingreso de las empresas sea cero y al mismo tiempo como los políticos argentinos no están dispuestos a dejar de robar no están dispuestos a bajar el gasto público y por ende hay que seguir pagando los impuestos y no sólo que hay que seguir pagando los impuestos sino que además no se pueden echar a los empleados y además hay que pagarle el salario completo en ese contexto las empresas entran en una situación de ahogo financiero profundo y ante esta situación el gobierno ofrece financiar parte de la nómina las empresas van toman ese financiamiento y después de que tomaron el financiamiento el gobierno dice que a cambio de eso les van a expropiar parte de la empresa ni siquiera cumple las condiciones de un contrato si ustedes me digamos yo hago un contrato con Eduardo Eduardo me presta la plata bajo determinadas condiciones una vez que me dio la plata y yo la voy a gastar no me puede cambiar las condiciones bueno eso se hace en Argentina como caso emblemático para que vean uno en estos días la TAM digamos cerró la empresa de aviones que claramente es un sector que está golpeado por la crisis eso es obvio pero fíjense esta situación la TAM va y trata de hacer un acuerdo con los trabajadores que durante la crisis pagarles el 50% del sueldo acto seguido los sindicatos acusan a la empresa de un sentimiento antisocial por lo tanto tienen que ir a negociar con el gobierno y el gobierno ordena que se pague el 100% a raíz de esto la TAM cierra y termina despidiendo y dejando sin trabajo a 1700 personas o sea 1700 familias como parte de esa situación la TAM se va de Argentina y tiene 16 aviones se los quiere llevar porque son de ellos bueno ahora el gobierno le quiere robar los aviones entonces lo que ustedes están viendo es un ataque sistemático contra la propiedad privada ya se cerraron 15.000 empresas en el mes de abril se cerraron 35.000 en el mes de mayo ya se han perdido más de un millón de puestos de trabajo y cada vez que el pueblo se manifiesta en contra del gobierno el gobierno responde con cuarentena y con esto cierro cuando un conjunto de vagos parásitos que viven del trabajo ajeno fueron a manifestarse por los crímenes raciales el gobierno y la oposición no dijeron nada ahora bien cuando salieron las personas de bien a manifestarse en contra de la cuarentena pidiendo que se les deje trabajar el gobierno salió a escrachar a las personas a perseguirlas a amenazarlas cuando el gobierno con una maniobra inconstitucional intenta expropiar una empresa que llama Vicentín violando los artículos 1 17 y 109 de la constitución y utilizando una ley de la dictadura o sea con lo cual bien claro la inconstitucionalidad de lo que estaba haciendo además de que el gobierno gobierna por decreto sin congreso y con la justicia cerrada cuando la gente armó una pueblada quejándose ahora fíjense frente a la queja de los que quieren trabajar nos hacían cuarentena 15 días ahora es de 21 y frente al reclamo de la sociedad por el caso de Vicentín que se tradujo en una pueblada el gobierno contesta llevando todo a fase 1 es decir que la cuarentena se utiliza como un mecanismo de represión sobre los individuos donde hace quebrar a las empresas y todo empieza a depender del Estado por lo tanto Argentina se encuentra en una situación claramente oscura y esta gente está intentando implementar el socialismo apalancándose sobre una crisis cuyos números no justifican lo que se hizo eso muy bien pues muchas gracias Javier que tenemos el chat que está calentito con un montón de preguntas y de comentarios y la verdad es que es cierto que además vienes como un una vestimenta narcocapitalista hombre claro que sí el negro claro que sí viva la libertad carajo vamos a vamos a vamos a pasar entonces al tema de las preguntas porque porque por lo menos hay cinco ya en lista y una y una va precisamente por este tema que comentabas de la TAM y de Vicentín que además fueron noticias que llegaron incluso a España de forma claro un poco un poco pues quedamos todos en shock sobre todo lo de Vicentín porque parece que el pueblo donde estaba la empresa salió a la calle para defender la no expropiación y todo este tipo de cosas pero una pregunta es ¿servirá la crisis para legitimar el populismo de Fernández y Fernández o por el contrario esto les está desgastando de forma obscena y hay una hay una quiebra ahí de sistema importante hay dos dos cosas sí ya que se mencionó lo de Vicentín si me permitís Eduardo cuento un poquito más sobre Vicentín para que me parece que es de mucho valor para que porque eso lo voy a ligar con la segunda parte que es lo que a mí me da optimismo el caso de Vicentín es verdaderamente grave es una empresa que estaba en concurso de acreedores el concurso lo estaba llevando un juez y el gobierno por medio de un decreto decide intervenirle y le pone un interventor ese digamos vendría a ser la situación eso viola tres artículos de la constitución nacional uno tiene que ver con la forma de gobierno sí digamos la la segunda tiene la segunda violación es el artículo 17 que tiene que ver con la propiedad privada y el tercero tiene que ver con el 109 que dice que si está actuando un poder el otro no tiene por qué meterse entonces si estaban en una en una en un proceso de concurso y había un juez a cargo llevando el concurso no tiene por qué el ejecutivo meterse ahora la forma bajo la cual el ejecutivo se mete es utilizando una ley de la última dictadura que se llamó proceso de reorganización nacional y esto que parece un detalle menor en rigor no lo es argentina desde 1930 en adelante tuvo varios gobiernos de facto sin embargo no todos fueron de la misma característica ejemplo esto yo lo lo aprendí estudiando la historia del banco central porque en argentina el banco central se crea en 1935 ahora es interesante porque eso es una ley del congreso sin embargo había un gobierno de facto es decir se reemplazó al ejecutivo en el 30 sin embargo el congreso siguió operando esto es muy importante entonces digamos el congreso seguía actuando digo con la composición que tenía digamos esto es muy importante ahora el proceso de reorganización nacional que arranca en 1976 y termina en 1983 el reparto del poder fue distinto lo que hizo fue darle a cada a los políticos repartió el poder entre intendentes no es que los políticos se quedaron afuera porque ahora parece que nadie vivió esa época pero ¿qué pasó? no había el congreso si estaba cerrado entonces como el congreso estaba cerrado para expropiar necesitaba el aval del congreso entonces no lo tenía entonces se crea esa ley es decir que en un proceso de facto que había cerrado el congreso es decir que claramente es una ley que tiene un problema enorme y utilizó esa ley es decir esto es de una gravedad enorme y no solo eso ahora viene la parte interesante no solo que cuando mandó los interventores el gobierno el pueblo los echó sino que además cuando ustedes escuchan los argumentos de las personas que toman la palabra en la defensa de Vicentín hablan del derecho de propiedad el derecho de propiedad como mecanismo para alcanzar la prosperidad es decir hablan de los de las libertades individuales es decir cuando ustedes escuchan los que están levantando la voz en ese momento verdaderamente caliente el mensaje que se respiraba era el mensaje de la libertad y eso me parece sumamente interesante por eso digamos el gobierno reacciona tan violentamente y quiere meter a algunas partes del país que le son adversas en fase 1 es decir como un mecanismo de castigo entonces pero de todo esto no solo es inspirador y que lo que ha pasado en el pueblo de Avellaneda con lo de Vicentín desde mi punto de vista este gobierno está marcando tanto la agenda socialista que cuando esto estalle desde mi punto de vista la gente va a poder unir causa y efecto cuando tengamos una hiperinflación cuando tengamos 75% de pobres cuando la sociedad parezca que va a llegar al canibalismo o sea habrán dado cuenta de la aberración que causó el socialismo y para mí eso como dicen los chinos viste que el yin y el yang digamos así como está la crisis también está la oportunidad y yo creo que Argentina va a tener una gran oportunidad de renacer a partir de la atrocidad que habrá causado el kirchnerismo muy bien muchas gracias hay más preguntas el chat está a tope para tu información tenemos más de 320 personas conectadas en directo o sea que es una gran alegría y muchas gracias pues por la presentación por el diálogo y a todos los que nos están viendo hay como dos tres preguntas que puedo enlazar una es el tema de la Argentina del default y de la hiperinflación se hará default antes del final de 2020 y qué piensas del flat tax y de la tasa Tobin que ya sabes que también la tasa Tobin se está discutiendo en España en este momento bueno en teoría ya va para adelante bien Argentina ya está en default no es que digamos o sea que los medios de comunicación comprados y cooptados por el gobierno no se inseren la situación no quiere decir que Argentina no esté en default de hecho los créditos y default swap se ejecutaron ok o sea con lo cual técnicamente Argentina está en default ahora las negociaciones no están bien Argentina no eligió un buen negociador para la deuda puso a una persona inexperta y además viene del riñón de algo que el mercado detesta que es Stiglitz entonces esa situación ya Guzmán venía llevando mal la situación y la realidad es que digamos los acreedores principales y más grandes no quieren saber nada con Guzmán y bueno la situación está muy tensa y la realidad es un final abierto no está claro qué va a pasar con esa renegociación pero lo que sí es claro es que aun cuando lograran renegociar y exitosamente el problema radica es que la deuda se paga con su peraille primario y el macrismo dejó un déficit fiscal primario bien medido de tres puntos del PBI el ajuste el aumento del gasto que está proponiendo este gobierno es de tres puntos con lo cual estamos en seis de déficit primario y si la actividad económica como dicen va a caer entre 10 11% bueno el déficit primario va a estar en torno a 10 puntos del PBI la pregunta es si alguien escuchó algún político argentino de hablar de un ajuste fiscal de 12 puntos del PBI que me lo cuente porque yo no escuché a ninguno entonces ese es el primer problema después o sea la propuesta desde lo técnico está mal armada eso básicamente es porque viola aquellos que hayan estudiado los temas de deuda hay un hay un artículo de Bennett McCallum que habla sobre el tema de la sustentabilidad de la deuda y entonces en general se define como un sendero sustentable cuando la relación deuda-producto cae en el tiempo ahora ustedes pueden generar esos senderos pero pueden que tengan o no sentido económico McCallum lo que hace dice bueno mire si usted tiene una tasa de interés menor que la tasa de crecimiento como la deuda va a crecer a la tasa de interés la economía crece con la tasa de crecimiento si la tasa de crecimiento es más alta que la tasa de interés a usted le va a caer la relación deuda-producto ahora el problema es que algún día usted tiene que pagar la deuda y ese día usted digamos o sea tiene que tener superar el primario entonces ahí explota o sea le va a explotar la tasa de interés entonces y eso que es tan básico tan básico Guzmán lo violenta en la propuesta que hace trabaja con una tasa de interés por debajo de la tasa de crecimiento entonces genera un sendero sustentable sin hacer ajuste fiscal él le digo parece milagroso no es milagroso está mal hecha la cuenta aparte la pregunta es si Argentina históricamente tiene un promedio de riesgo país de 600 puntos básicos cómo va a colocar deuda con 0,25 digo no tiene no tiene ni pie ni cabeza pero bueno eso ya es parte de otra discusión y en realidad tiene que ver con el hecho que están tan golpeados los bonos que entonces yendo sobre una solución de poca quita del capital entonces ir armando los plazos le permite acomodar los números pero la realidad es de vuelta y el día que hay que hacer superar el primario digo va a explotar y obviamente y por otro lado es todo el déficit fiscal lo piensa financiar con emisión monetaria entonces digo va a duplicar la base monetaria a ver ya el 50% de la base monetaria de hoy viene por la emisión digamos ya emitió ya emitió un billón de pesos para financiar el déficit fiscal es decir el 50% de la base monetaria y además para que ese dinero no entre en la calle lo esteriliza y en LELIX y PASE que son los instrumentos con los que esteriliza tiene una base monetaria más entonces si ustedes se fijan podría estar triplicando la cantidad de dinero en un año de un dinero que nadie quiere por eso hay controles de capitales salvajes y además cayendo la producción yo no sé pero digamos explosión de la oferta de dinero caída en la demanda de dinero y destrucción de la producción a mí me da hiperinflación creo que es contestar el tema argentino a ver el tema digamos del flat tax a ver los colores que me puse no son digamos casuales es decir porque a ver voy ahora me voy a me voy a poner mi 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 camiseta neoclásica ya que di clases desde los 20 años de microeconomía por lo menos casi 23 24 años di clases de microeconomía digamos si hubiera seguido estaría cumpliendo 30 años de profesor de micro pero deje de dar micro de otras cosas entonces cuál es el punto fíjense que o o peor vamos a hacerlo todavía con un caso más divertido con los LAMSAM con las de suma fija ¿no? o sea entonces ustedes en el mundo neoclásico cuando calculan las condiciones marginales como son de suma fija ¿qué pasa? desaparecen y ustedes tienen todas las condiciones marginales impecables ahora yo hago una pregunta eso vale para cualquier impuesto de suma fija sea 1 10 100 o lo que sea yo les hago una pregunta si los ingresos si el ingreso supongamos que todos los agentes fueran iguales y que todos tuvieran el mismo ingreso de 100 ahora voy a poner un suma fija de 100 ¿cómo están? lo que quiero decir es si no pasa la prueba en LAMSAM los otros no lo pasa ninguno por más que se cancelen en los en los cocientes de utilidades marginales igualados a los precios relativos por lo tanto digamos ningún a ver si los impuestos fueran buenos no serían impuestos por algo se pagan por la fuerza está claro me habrán escuchado alguna vez decir yo repudio fuertemente cuando se usa el término contribuyente porque para mí llamar al pagador impuesto contribuyente es como que el violador llame a su víctima novia no o sea digo y es más esto también lo expliqué con 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 otro con un ejemplo digo supongamos que que una persona va caminando por la calle y viene un ladrón y le roba todo y lo deja literalmente en traje de Adán la pregunta es ¿qué posibilidades hay de que vuelva el ladrón a los 20 minutos y le diga mira me equivoqué te devuelvo algo la realidad es que ese resultado no existe en el mundo real no existe pero lo que quiero señalar es que el ladrón es ética y moralmente superior al político porque por lo menos el ladrón vulgar da la cara enfrente al riesgo o sea y además es aleatorio en cambio el Estado es el ladrón sistemático es el ladrón estacionario es decir no hay ningún impuesto que me guste los odio a todos no me importa por eso era genial Rodbar cuando dice que en el fondo lo que importa es cuánto me terminan sacando no me importa el nombre que le pongan al impuesto o sea hay más impuesto o menos impuesto o sea toda la discusión neoclásica sobre la optimalidad de un determinado impuesto es aberrante y voy a hacer otro caso si por ejemplo en general digamos a los economistas neoclásicos les encantan aquellas funciones que derivan en funciones cóncavas para poder encontrar un máximo ¿no? entonces cuando ustedes por ejemplo lo podrían hacer en términos de curva del AFRA entonces conforme va aumentando la presión impositiva la recaudación crece pero menos que proporcionalmente y el máximo está digamos donde la elasticidad es uno y a partir de ahí empieza a caer fíjense que lo aberrante de esa situación es que existe una tasa impositiva óptima entonces supongamos lo siguiente entre todos los que están escuchándonos ¿hay alguien que considere que asesinar a una persona es bueno? a ver Eduardo si hay alguien que esté a favor del asesinato a ver por el chat a ver siempre lleva algo de retraso pero tenemos a 372 personas en directo entonces creo que va a ser un poco difícil de gestionar bueno a ver está claro que digamos asesinar a alguien está mal y está claro que respetarle la vida es lo correcto digo al menos podemos ponernos de acuerdo en ese conjunto de valores morales en el mundo neoclásico de las curvas cóncavas entonces existe algo que es óptimo que se podría llamar tortura ¿se dan cuenta? está mal estoy en contra de todos los impuestos lo único que me importa es bajar la presión fiscal como sea y lo único que me importa es eso y si a ver si ya estoy en contra de los Lamsan imagínese de cualquier cosa después de eso ahí creo que contesté la segunda pregunta y la tercera pregunta con la Q de Tobin ¿cómo voy a estar a favor de la Q de Tobin si es una restricción al movimiento de capitales vivo en un país que restringe la movilidad de capitales ¿por qué restringen la movilidad de capitales en Argentina? porque como nos destrozan a impuesto inflacionario y cuando la gente quiere preservar el fruto de su trabajo saliendo de los pesos para comprar dólares el Estado le dice no vos no podés comprar los bienes que vos querés podés comprar los que yo quiero y te permito que compres pero no vas a comprar dólares o sea un acto violento o sea le estás cercenando la libertad le estás cercenando el uso de la propiedad si ustedes quedan en pesos tenían pesos en el 2001 hoy de cada 100 pesos que eran 100 dólares hoy les queda un peso un dólar o sea perdieron el 99% o sea si ustedes aceptan mansamente lo que proponen los políticos se van a empobrecer porque está el control de capitales para ampliar la base imponible del impuesto inflacionario y además el impuesto Tobin que es en el fondo que es tirar arena en las ruedas si y así de hecho se le dice no funcionó a ningún lado es decir ese tipo de propuestas son el propio de personas que no creen en el individuo ahora si no creen en el individuo ¿cómo van a creer en otro individuo que los regula? es decir es un contrasentido es decir no es que yo soy un estúpido hoy porque estoy fuera del sector público y el día que me pongo el bonete que dice estados soy un ser omnipresente omnisciente y omnipotente total totalmente totalmente vamos a la última ronda de preguntas que sé que andas muy liado y sabemos sabemos tu agenda y con esto pues acabamos yo también estoy disfrutando al máximo la última ronda que espero que también te vaya a traer uno ¿qué hay que hacer con los bancos centrales? ¿cómo está ese tema de los bancos centrales? luego otra pregunta que es a día de hoy ¿qué es más importante? ¿la batalla de los datos o la batalla de las narrativas? porque parece que los liberales en cuanto a datos y tal pues lo hemos hecho muy bien pero parece que todavía estas narrativas liberticidas triunfan ¿no? entonces banco central por un lado se importan más los datos o hay que construir narrativas alternativas y luego una que pues es de un compatriota tuyo ¿consideras el auge del populismo que estamos sufriendo en la Argentina es producto de las malas gestiones no peronistas o de un problema estructural y casi idiosincrático de los argentinos y de los argentinos bien bueno a ver vamos entonces voy por la del banco central sí ustedes saben que es público y notorio que digamos o sea yo soy partidario de eliminar el banco central de hecho en el libro libertad 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 junto a Diego Giacomini nosotros hacemos una propuesta para eliminar el banco central que es ir a cambiar el modelo de banca fraccionaria a un modelo de banca Simon o sea con un almacén de valor de 100% y una banca de inversión un sistema de banca libre donde los bancos se hagan cargo de las decisiones de inversión que toman y que eso se limpia en el proceso de mercado y que eso derive en una competencia de moneda que eso después hay que dar claro cuál es la moneda que eligieron los individuos se liquide el banco central y que desaparezca el banco central es cierto que parece una discusión abstracta en países donde la inflación oscila entre el 0 y el 2% y que es una discusión muchísimo más clara para un país que le ha quitado 13 ceros a la moneda ya podría sacarle dos más tuvo dos hiperinflaciones sin guerra cada vez que la tasa de inflación superó el 20% perdió un punto 58% de crecimiento y si no fuera por eso tendría un PBI per cápita como el de Estados Unidos ok ¿qué quiero decir? que es más fácil plantear esa discusión en Argentina que plantearla no sé en Estados Unidos por decirlo primer punto segundo punto naturalmente la moneda es un invento privado que fue apropiado por el Estado pero digo es un invento privado y la realidad es que cuando ustedes miran el accionar del Banco Central cuando por ejemplo el Banco Central emite dinero digo vía efecto Hume-Cantillon en función de dónde entra ese dinero va generando una redistribución de ingresos que da la inversión afecta la tasa de interés por ende afecta la estructura de capital y ustedes crean una estructura de capital que cuando se limpian esos efectos monetarios o sea pasa el boom va a venir el bus y van a estar destruyendo capital en la transición se genera desempleo eso genera un malestar social importante así que digamos como es malo cuando expanden digamos también es malo cuando contraen digamos es el efecto inverso por lo tanto digamos si expande hace daño si contrae hace daño por lo tanto lo mejor que podría hacer es no hacer nada y si lo mejor que podría hacer es no hacer nada ¿para qué lo voy a tener? ¿para qué? para atentar a un político que quiera hacer algo o sea eso ya también muestra que no no tiene un sentido de ser y después ya digamos bajo la resignación de que exista banco central yo soy partidario que si va a hacer eso por lo menos se dedica a controlar la cantidad de dinero porque en realidad en el fondo el ancla nominal no es ni más ni menos que fijar una cantidad de dinero para que se pueda determinar el nivel de precios algo que no hay cuando ustedes tienen por ejemplo el sistema de meta de inflación que se controla la tasa de interés porque como usted si el banco central controla la tasa de interés no determina la cantidad de dinero no hay ancla nominal y por eso es tan importante las expectativas para que eso se pueda determinar la inflación esperada y de esa manera determinar la demanda de dinero y de esa manera dada la tasa de interés y la demanda de dinero de determinada cantidad de dinero y ahí sí poder anclar los precios ahora ¿cuál es el problema? que es una aberración controlar la tasa de interés porque para que el banco central no haga daño cuando controla la tasa de interés debería conocer estos elementos la utilidad marginal de los bienes presentes para todos los agentes de la economía la utilidad marginal de los bienes futuros para todos los bienes de la economía la tasa de preferencia intertemporal en la productividad marginal del capital en cada uno de los sectores de la economía la tasa de amortización pertinente y además tener ancladas las expectativas de inflación dicen que pasó Dios y vio a uno de estos tipos que creen que pueden controlar la tasa de interés sin hacer daño y dijo este pibe se fue bueno se le fue la mano bien esa es la primera ahora voy a contestar la segunda de la de la batalla ustedes saben que yo estoy muy comprometido con con la batalla cultural y desde mi punto de vista hay tres líneas de ataque que uno debe debe tener la primera es los datos yo siempre primero los datos y y desde mi punto de vista es es importante eh tener claro la la superioridad del capitalismo en términos numéricos es decir siempre tener el argumento atado o anclado en los datos o sea eso yo lo uso regularmente y siempre es parte digamos esencial de mi argumentación hay una hay una segunda cuestión y es lo que tiene que ver con la superioridad en el plano de la ética y la moral desde mi punto de vista ese es el el elemento más importante de todos porque cuando ustedes van a un debate aún cuando ustedes presentan la contundencia de los números es muy interesante que la izquierda si o los colectivistas se refugian en una cuestión emocional y sensiblera es decir ellos pretenden ser juzgados por sus intenciones y a nosotros nos juzgan por supuestos malos resultados que ni siquiera saben leer entonces hay que mostrarles que la lectura que hacen es incorrecta pero más que nada ir a la discusión moral o sea es una discusión que no no hay que escribir el libro muy lindo de de democracia justicia y socialismo y en ese libro son tres conferencias una habla sobre la democracia ilimitada o sea el populismo la segunda conferencia es el artículo conocido que se llama el atavismo de la justicia social y el otro es sobre socialismo y porque es importante el último artículo desde mi punto de vista porque hay en ese en ese artículo lo que dice es es tan importante como la discusión del plano positivo o sea el de los números la discusión normativa es decir tenemos que meternos de lleno en la discusión normativa meternos en la discusión de valores obviamente requiere más tecnología es decir cuando ustedes van a tener que discutir esto ustedes van a tener que tener una sólida formación en análisis microeconómico o sea van a tener que saber de equilibrio general van a tener que entender de economía del bienestar van a tener que entender de la distribución del ingreso y una vez que estén súper ajustados digamos con con la lógica del proceso de distribución del ingreso en un mundo neoclásico ahí van a poder hacer el upgrade que propone Hayek en lo que es el análisis de la distribución como digamos como un juego o ir directamente a la noción de descubrimiento de Israel Kirchner pero digo no pueden esquivar estudiar buena micro estudiar equilibrio general estudiar digamos teoría de la distribución no pueden salir de ahí o sea tienen que ir ahí y hay que ensuciarse los dedos ahí no solo eso cuando ustedes ingresen de lleno entonces a esa discusión lo que van a ver es que van a entrar en un callejón sin salida donde la discusión termina siendo la discusión de la teoría del valor trabajo versus la teoría subjetiva del valor entonces eso les va a permitir ver una instancia más y es que cuando estén ahí lo interesante es que es insostenible la la posición de la izquierda defendiendo la teoría del valor y ahí lo que ustedes van a descubrir es que a pesar de la obra de carmenger balra y hevons ellos no quieren salir de la teoría del valor trabajo porque tienen el preconcepto inicial de que tienen que demostrar que hay una explotación no pueden dejar la teoría del valor su preconcepto o su idea de que hay explotación por eso no salen de ahí y cuando surge entonces ahora es que hay un problema de discusión de valores morales y cuando lleguen a esa discusión van a descubrir que los valores del socialismo son la envidia el odio el resentimiento el robo el trato desigual frente a la ley y sobre todas las cosas el asesinato porque ese sistema es un sistema asesino que mató a 150 millones de seres humanos eso es lo que ustedes tienen que llegar tienen que llegar a ese corazón del problema cuando lleguen a eso créanme va a ser más fácil que comer en el PACMA y acabo de mostrar que tengo un montón de amigos porque no saben ni lo que es el PACMA bueno pues es uno de los primeros videojuegos totalmente bueno pues Javier son ya lo que habíamos hablado hoy cuarto tienes agenda por nuestra por nuestra que decir ha sido un verdadero placer esta hora y cuarto contigo charlando aprendiendo riéndonos y sobre todo promoviendo esta libertad que tanto has defendido a lo largo de toda tu vida académica divulgativa y en el ámbito de la comunicación viva la libertad carajo y muchas gracias por todo Javier muchas gracias por todo muchísimas gracias a ustedes ha sido un placer un honor y les doy las gracias por haberme permitido tener este espacio con ustedes que tanto hacen por las ideas de la libertad gracias gracias a todos los que nos estáis viendo 400 personas han estado acompañándonos pues también muchas gracias a los del otro lado y a los de este del Atlántico que al final pues es un fuerte abrazo hasta la hermana argentina y hasta la próxima ojalá la próxima sea personalmente ya ojalá que así sea gracias ojalá Javier un fuerte abrazo gracias hasta la próxima perfecto ya estamos